¡Suscríbete al canal! Es un esquí bastante fácil por varias razones. Primero, es un personaje que solo sirve para PvE. Es bastante inferior a Kizuna. Y Kizuna es un personaje gratis. Hace lo mismo que Kizuna este personaje, solo que Kizuna lo hace mejor. Segundo, para el demón original, si la gente lo quiere utilizar porque es un personaje rojo, no te sirve. Porque las diosas creo que pegan un tanto porcentaje menos al demón original. Y la última es que se utiliza para el Gilbos. Pero, está en la database la reliquia para el Iluz, que es el personaje que se utilizaba con el equipo de diosas en el Gilbos. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Como salga la reliquia esa y sea mejor que esta Elizabeth, ya no se va a utilizar ni para el Gilbos. Entonces, fácil, esquipeable. Haced lo que os dé la gana. Eso para empezar. A mí me parece que es muy bonita, pero no le voy a dar ningún uso porque solo sirve para PvE. Y ahí es donde viene la pasiva. No voy a analizar ni la reliquia porque la reliquia no vale para ella. Es exactamente igual que la reliquia de Meguelda. La reliquia de Meguelda no es para Meguelda. Es para la otra Meguelda. La reliquia de Elaine de las Alas de Primavera es la reliquia para la de Primavera, no para la de Navidad. Pues lo mismo con esta. La reliquia de esta Lidiosa no le sirve a ella porque lo que hace es aumentar la potencia del escudo. Y pone el nombre del escudo. Pone exactamente Bendición de la... no se quiere. Mira. Este escudo se llama Bendición de Diosa y la reliquia aumenta la fuerza de Bendición de la Diosa. O sea que no le sirve ni para ella. Bueno. Pasiva. Aumenta un 5% de las estadísticas básicas de los aliados hasta dos veces por uso de habilidades. ¿Vale? Además de eso, aumenta un 30% de sus estadísticas ofensivas durante dos turnos cada vez que se use una habilidad en PVE. PVE no es todo el contenido PVE. Es PVE menos las Bestias Demoníacas. Tened en cuenta eso. Se podría utilizar para Bestias Demoníacas bastante bien porque un 10% de estadísticas básicas se nota, sobre todo en el dragón y demás. Y el 30% de estadísticas ofensivas también se nota. Sobre todo teniendo en cuenta que la Freya mete unas hostias que flipas, pues más hostias, ¿no? Para asegurarte sobre todo esa fase 3 de los pisos donde a veces no te llega el daño porque tiene reducción de daño en base a la vida. Cuanta más vida tiene el dragón, menos vida le quitas. ¿Vale? Cuando tiene menos vida, le quitas más. Le haces más daño. Ese 30% vendría bastante bien, pero no se utiliza para el dragón. Así que, bueno. Ya digo. Es personaje que te va a servir para... Iba a decir para la siguiente Bestia Demonio. Pero el siguiente Demonio seguramente sea verde. Así que, porque el Belmoth es azul. El demonio original es verde y el nuevo demonio sería rojo. Sería rojo, perdón. O sea, utilizarías personajes azules. Este personaje es rojo. Bueno, en fin. El S1 consume tres orbes de movimiento definitivo. El S2 es carta de perforación en área. Y encima... Joder, qué bien vendría esta carta de perforación para el dragón, ¿eh? Tener dos personajes con perforación sería increíble. Pues no. Y la última T es la deliriosa, ¿no? Cura y luego mete lo del repeller. No sería azul. No, azul es el Belmoth. Para el Belmoth tú utilizas personajes verdes. Me puedo estar equivocando, ¿no? Pero para el Belmoth tú utilizas verdes, por lo tanto es azul. Para el demonio original utilizas rojo, por lo tanto es verde. Y para el nuevo demonio utilizarás azules. Se supone, supuestamente, se utilizan azules. Si seguimos esa regla, a lo mejor se utiliza hasta Elizabeth, ¿eh? No lo sé. Yo es sobre la teoría. En fin, este personaje no vale para nada. O sea, vale para hacer bonito tubox, para aumentar el CC, poco más. Y si queréis, bueno, si sois gente que juega al Gilbos, pues para utilizarlo en el Gilbos, porque este 10% de estadísticas básicas y el 30% de estadísticas ofensivas es muy bueno para el Gilbos. El resto de contenidos del juego no se utiliza hasta Elizabeth, porque es mejor Kizuna y es un personaje gratuito. Si no tienes a Kizuna, vas a utilizar a la Diane esta de verano, porque encima hace rank up y también aumenta las estadísticas básicas. No, es que, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Guay. ¿Por qué? No. Encima la reliquia no le sirve para ella, por lo tanto, es que no tiene sentido en sí mismo este personaje. O sea, es una cosa que han sacado por relleno, dice, ay, mira, la tenemos ahí en la recámara, vamos a sacarla. Ya está, o sea, es que no... Es que ya os lo digo de verdad, tirarle si os apetece, pero si opinamos sobre el personaje, sobre la utilidad del personaje, es que no la tiene. Es que no la tiene, porque hay personajes que hacen lo mismo que ella y mejor. Temas del banner. Personaje gratuito, personaje gratuito, personaje gratuito, no vale para nada, no vale para nada, no vale para nada. La Ley de Apadoro está muy bien. La Lane de las Alas, que es para el equipo de hadas, está bien. La Brunilda Novia también se puede utilizar. Y la Mono, que tenemos justamente en este banner, también está bastante bien. Conclusión del banner. A ver, es que... Es que no. O sea, es que no. Por si acaso, por si acaso le dan una cierta utilidad a este personaje en algún momento. Si vais a tirar, y porque os gusta el personaje, tirad. Yo no digo nada. De hecho, yo voy a tirar por tener al personaje. Pero si vais a esperar algo, porque en principio este domingo debería estar el login, o si no el lunes que viene. Y la semana que viene anunciarnos lo que viene siendo lo de final de mes. Que no creo que sea festival. No creo que sea festival, porque el festival será a finales de mayo, porque es el aniversario de la versión japonesa. Que ahí, en ese banner del aniversario de JP, debería volver el escanor definitivo. Porque en el anterior banner festival, que fue el de Mael, no estuvo el escanor definitivo. Así que, lo digo porque acabo de leer justo la pregunta de cuándo saldrá escanor. Debería salir en el siguiente festival, que es a finales de mayo. Por eso digo que a finales de este mes, no creo que sea festival. Pero, todo apunta según el calendario del año pasado, porque más o menos está cumpliendo el calendario. Aunque este personaje debería haber salido en la parte 2 del Mael. Te sacaron al Ludociel para hacer el combo de hermanos. Pero en realidad tenía que haber salido hasta Elizabeth. O sea, hasta Elizabeth, el personaje de primavera, sí que ha salido este año. Por lo tanto, más o menos está cumpliendo el calendario que se hizo el año pasado. Y el año pasado salió Collab ahora mismo. Entonces, mi teoría es, final de mes Collab, porque si es Ragnarok ya es una catástrofe de meses. Llevaríamos dos meses que no remonta este juego. En principio debería ser Collab y después de la Collab debería venir Ragnarok. Quizás te lo hacen justo al revés y te sacan ahora final de mes Ragnarok. Y luego a mitad de mes te sacan la Collab. Pero en principio debería ser así. Por si acaso, no le tiréis a este personaje. Guardad los diamantes para algo mejor. Seguid tirando la Roxy, porque la Roxy sí que es bastante más decente que este personaje. Y ya esperaros a la semana que viene. O a final de mes, en caso de que sea la Collab o sea lo que sea. Poco más. Si le vais a tirar el banner, mucha suerte. Espero que os salga prontito este personaje. Para utilizarlo por lo menos que la skin es bonita. Y... Nada. O a final de mes, en caso de que sea lo 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 que sea Gracias por ver el video.